Hoy vamos a hablar con Miguel Gómez, él es el presidente nacional de la asociación Jusapol, que engloba a policías nacionales y guardias civiles y lidera este movimiento. Es policía nacional y trabaja en Palencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Desde la pasada legislatura todos los partidos estaban de acuerdo en esta equiparación salarial, pero el nuevo gobierno ha vetado en el Congreso la iniciativa legislativa popular, apoyada por muchos ciudadanos, y el propio Marlaska decía el martes en el Senado que no hay dinero. ¿Qué creen que ha pasado para este cambio de opinión? Realmente no lo sabemos. Cuando estaban en la oposición apoyaban esta reivindicación, estuvieron con nosotros en las manifestaciones que planteamos al Partido Popular, que en ese momento estaba en el gobierno, y ahora están en el partido de gobierno, en coalición con Podemos. Podemos registró nuestras enmiendas a esta iniciativa legislativa popular, que recordemos que fue avalada por más de medio millón de ciudadanos apoyando y reivindicando la igualdad salarial de los policías y de los guardias civiles, con los mozos de escuadra. No sabemos ahora mismo este cambio de criterio a qué se debe, y tampoco entendemos por qué cortan y vetan esta ILP cuando la podían haber tramitado y haber llevado a las enmiendas para poder haber debatido, haber tenido diálogo y haber conseguido la igualdad salarial. En una profesión tan vocacional como la suya, ¿esto puede provocar cierta desmotivación? ¿Lo están notando ya? Pues nosotros lo que vemos en los compañeros es mucha desilusión, un sentimiento de traición hacia los grupos políticos, puesto que llevamos más de 30 años con esta reivindicación. Esto no es nuevo. Nosotros hace tres años empezamos a reactivar la equiparación y la reactivamos con una proposición de igualdad. Y todos los partidos se sumaron a esta proposición. Entonces es un sentimiento que se habían creado unas expectativas muy grandes y porque había avisos de que se pudiese conseguir. Ahora mismo, ya le digo que con el veto a la ILP, la gente está muy desanimada, está enfadada, porque se entiende de que a su mismo trabajo le corresponde el mismo salario que un policía autonómico. Sí, señor Gómez. Las tensas imágenes que vimos el martes a las puertas del Congreso de los Diputados, ¿les perjudican? Pues no sé si nos perjudican realmente, porque nosotros estamos en un punto de que no vamos a parar. Vamos a seguir con las reivindicaciones, vamos a seguir con la lucha. Creemos que los derechos, somos trabajadores y tenemos derechos y creemos que nuestros derechos retributivos los tenemos que ganar también en la calle, en las instituciones, en los marcos judiciales y estaremos en todos los planos para conseguir la igualdad. Esta reivindicación creemos que es justa y no entendemos cómo un partido que cree en el diálogo, que cree en las eliminaciones de las brechas salariales y en la igualdad salarial, de repente a los policías nacionales y a los guardias civiles les dice que no puede ser, que hay dinero para otros colectivos. Hemos visto cómo recientemente se ha inyectado dinero a la Generalitat y de eso de dinero 700 millones van para los Mossos de Escuadra y dos días después acordaron las organizaciones sindicales de los Mossos de Escuadra con la Generalitat un acuerdo retomando la equiparación con los bomberos de Cataluña, retomando las productividades, aumentando las horas nocturnas y las horas festivas, las horas extraordinarias y con una jubilación a los 59 años. Cuando quien inicie las transferencias del dinero es el Ministerio del Interior, que es el que transfiere el dinero a la Generalitat y ella es la que lo distribuye a los Mossos de Escuadra. El dinero al final sale de los impuestos de todos los contribuyentes. ¿Es decir, que teme que la dependencia del Gobierno con los nacionalistas catalanes pueda acarrear un trato de favor aún mayor con los Mossos de Escuadra, que son el espejo en el que se miran ustedes ahora desde un punto de vista salarial? Sí, nos hemos puesto al espejo porque nosotros hacemos funciones similares. Tenemos bastante más competencias que las policías autonómicas, nos desplegamos en el 100% del territorio español, ellos están en un 10% y creemos que los gobiernos que han tenido que pasar por las legislaturas se han tenido que apoyar en partidos de estas comunidades autónomas, que casualmente son los que tienen las policías autonómicas que cobran bastante más dinero que nosotros. Miguel Gómez, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en sus reivindicaciones.